Desde esa noche me dejaste derrotado, no sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado, tú me dejaste si lo has aceptado Ay, voy de todo recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Y aunque te fuiste como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui malo Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui malo Tú me dejaste si yo no fui malo Y en mi cumpleaños como me has dañado Súperame, olvídame, y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amiga Perdónate, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Y ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Perdónate, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Y ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Y se te fue Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Se te fue Parece que siempre termino eligiendo a la que no me conviene Parece que siempre me gusta que mientan porque me entretiene Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni bandas Oh, sin querer Y fue que yo te empecé a querer Y aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Oh, sin querer Y fue que yo te empecé a querer Y ojalá pudiera ser Tan frío Tan frío Yo también Pero te quiero HDP Ya vi que le dices gordo Y como antes me decías Me dolió más de lo que imaginaba Y esa palabra era mía Y no pensé que me doliera Algo que no me dolía Me di cuenta que te extraño y que no lo sabía Perdona si te estoy amando mucho Perdona si te estoy queriendo tanto Después de verte tan contenta Se me está rompiendo algo Perdona si te estoy celando mucho Pero es que te estoy extrañando tanto Aunque sonríes en las fotos Tienes el corazón roto Me duele ver que te conformas Con un gordo que me imita Nadie sabe lo que tiene entre las manos Hasta que alguien se lo quita Perdona si te estoy amando mucho Perdona si te estoy queriendo tanto Después de verte tan contenta Se me está rompiendo algo Perdona si te estoy celando mucho Pero es que te estoy extrañando tanto Aunque sonríes en las fotos Tienes el corazón roto Me duele ver que te conformas Con un gordo que me imita Nadie sabe lo que tiene entre las manos Hasta que alguien se lo quita Eso Ahí va Cuarta parte 3 Vamos ¡Ey!